Música Señoras y señores, antes de comenzar, un consejo, hijo del perro aguayo, vuélvete rudo, en esa esquina no tienes futuro no, 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 no es cierto, vuélvete rudo, no, no, nunca lo verás, nunca lo verás Arturo a ti no te estoy pidiendo tu opinión, pero yo, luchará a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, oigan bien, los actuales campeones nacionales de parejas su grito de guerra, arriba los chilangos ellos son el joven que ha subido como la espuma, el mosco le acompaña el volcán en erupción, el hombre que no conoce límites, por eso es ídolo hoy lo bien perro él es, tu maestro, es Fuerza Guerrera en el bando de los técnicos, aparecen dos figuras, padre e hijo, dos luchadores que han cabalgado la milla en todo el mundo, y escúchalo, Fuerza Guerrera, tu maestro es el de enfrente él es tu maestro, casi casi tu papá, con ustedes los aguayos que copión eres Andrés pues mira, será el serenio si yo digo una cosa, si, tu la sigues gracias bueno pues al grito de perrito, vuélvete rudo, vuélvete viper estamos iniciando esta batalla, placer servirles con dedicatoria de los que ganan, nada más y nada menos le dedican la lucha al señor próspero Aguirre en Córdoba, Veracruz recién lo operaron, pero ya está listo para hacer bilis así que vean las luchas don próspero Aguirre échele para arriba, lo queremos ver pronto mira mi próspero, no te hagas y ya levántate si, todo con tal de no evitar al desayuno si, vente a luchar mi próspero, porque tu eres un técnico allá en los portales de Córdoba, don próspero aunque sea en los portales de la Mercedes, pero que invite tres aplausos y medio mira los los saludos son para todo el estado de Veracruz pero para don próspero Aguirre de manera muy especial una persona muy estimada que fue sometido a una operación quirúrgica y que ya está recuperándose pero necesitamos que le eche toda la voluntad del mundo para tenerlo en activo de vuelta así que para él la lucha mi querido Jesús efectivamente queridos amigos aquí estamos llevándoles desde Aguascalientes una lucha que queríamos ver muchos de nosotros, rudos, técnicos y además los Vipers que me dicen de este mosquito que es Vipers y que ahora tiene que lidiar con el perro Aguayo el can de Nochislán el hombre de Tala Jalisco el ídolo, la leyenda casi casi el Pedro Infante de la lucha libre yo creo que tiene razón buena la comparación mi querido Jesús y ahora que dices es el Pedro Infante de la lucha libre y que tú hablabas Arturo de los Dinamita venga mi perro, venga mi perro foul, foul no Andresín no lo vio Pepe Casas todos coincidimos en que Pepe Casas es justo sabes que deberías de dedicarte al referee mi querido Andres estás desperdiciando la cara no, a ver tú vendes piñas mira ahora quiere regresar el perro Aguayo con fuerza, con esa elegancia que se vuelva rudo el perro Junior no, yo sí que se vuelva rudo que no, por favor no digo no hay problema a ver vamos a ver que se vuelva a ver no, no, no jamás gracias Rodrigo Silva correctamente, el rodillazo sale entre piernas señor Rodrigo Silva no hombre dirigiendo usted a todo este profesional equipo de compañeros de la unidad de Televisa Guadalajara la Westar ha dejado aquí al señor Maroñas ya se le trabó la lengua y este buen duelo estoy muy no por ustedes estoy muy no por ustedes uy que pendiente por lo pronto tú si tu religión es la indecencia eres lámpara sin luz yo soy una brújula sin rumbo y Jesús un reloj sin manecillas para acabar pronto aquí por lo pronto todo eso somos sí y Rodrigo Silva director de fusibles descompuestos aquí tenemos la patada a la reacción a la región de las inyecciones vean nada más y este tampoco es faul este es clarísimo ¿qué tienes que decir al respecto? vuélvete rudo perrito esta es una magnífica toma si ustedes estuvieran en la quinta fila tampoco ¿no? ¿no? ¿cómo no? esa sí es faul es faul ¿dónde fue faul Andrés? ¿sabes qué? ¿ustedes están perdidos? serio, mira desde que volviste a inhalar ciertas sustancias no, 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 no mira, mira, vamos a verlo por eso no, pues cuál faul es faul serio Andrés con ustedes no se puede pero el público es el que tiene la mejor opinión y eso es lo que a mí me interesa espérame bajo esas imágenes el público va a decir que estás más tocado que el que el nuevo disco de Luis Miguel qué romances hermano mira mira nada más el mosco también hay que recalcar es Viper sí, es Viper claro que es Viper por eso tiene calidad y no cantidad viene aquí el hombre de la frase me vale arriba los chilangos y están los dos moscos de la Mercedes ambos campeones nacionales de parejas ahí tienen a Don Pedro Aguayo y lo desnucan de esta forma le clavan la estaca y esto es cortesía de los chilangos una, dos, tres se rinde ya Don Pepe quítelo de ese problema hombre eso es todo muy bien cómo le cantan al señor Aguayo quítate ya de aquí Pedro Aguayo déjame estar solo con el triunfo aquí está los rudos los rudos los rudos ya, ya, ya los Vipers y el Atlante ahí ahora sí me van a hacer llorar de veras y además ganaron bien los rudos y yo no me desgañito ni digo que les voy a poner casa ni nada ganaron y ya todavía no acaba la lucha o sea, tú no gritas como dicen los tucanes de Tijuana contéstame esto tú no gritas no, porque se muera un chivo la berria se acabará contéstame tú no gritas grito los rudos pero no hay más cara sagrada hay de cuántos metros la recabra así es como se hace un puente olímpico mira como mandan los cánones con las puntas de los pies exactamente de eso sabe muy bien heavy metal ah caray este sí es castigo al perro Aguayo y en serio señor Aguayo un buen consejo vuelva rudo a su hijo ay eso creo que nunca nunca lo va a hacer don Pedro nunca segunda caída es que el papá fue rudo sí es que deje al hijo probar hombre yo nomás digo que tantito es que no tuvieras tanta suerte no tuvieras tanta suerte habría que preguntarle al joven pues quién le gana en este momento quién le gana al hijo del perro la verdad pero sin su papá porque estando su papá el señor impone el señor Aguayo saludos a sus hijas América que le va a las chivas primavera que le gusta el invierno y a su señora esposa que es toda una señora y que le fascina a don Pedro el perro Aguayo qué bonita familia qué bonita familia oye ahora que están hablando de recuerdos mi querido Andrés Maroñas tú siempre has presumido de beisbolista respóndeme una trivia en dónde jugaba don Kiko Castro y qué posición tenía bueno pues rápidamente Kiko Castro jugó en los tígeres capitalinos en el infil del millón Esquivia Rubén Esquivia será la primera base Kiko Castro la segunda Fernando Remes el pulpo era el shortstop el parador en corto durante muchos años en la tercera base Armando Murillo y el catcher era Gregorio Luque Jesús y el cubador el cubetero era don Huelmes vas y vuelves sí bueno pues aquí se escucha el grito de perro bueno perro ay sí qué consagrado estoy sé mucho sé mucho vámonos por lo pronto la verdad el Andrés sí sabe sí le gusta mucho el béisbol de la liga mexicana creo que con él son 14 por lo pronto tenemos digo aquí en este palco sí de acuerdo suerte para los tígeres capitalinos sí sí hombre ya 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 te mandó saludar Matías Carrillo pues yo no lo mando saludar ni que fuera de mi familia ni lo conozco es gente que nada más pide prestado aquí regresan los aguayos eso es criminoso están regresando los aguayos regresan aquí este puede ser este puede ser el momento de gloria si gana la segunda no me pregunte qué va a pasar en la tercera porque no sé tanto no sé tanto la calidad de don Pedro y de su hijo ahora sí a castigar a fuerza guerrera así es como debe ser el grande con el grande y el chico con el chico y aquí van a enviar a fuerza guerrera a la primera fila y ahí está el mosquito también sufriendo en manos de Pedro Aguayo Jr esto se pone más emocionante la verdad es que ya merita esto para una lucha de campeonato de parejas pero para eso primero tienen que ganarle los aguayos primero tienen que acorralarlos aplastarlos prácticamente barrer con ellos para que entonces merezcan esa oportunidad este es el instante que deben aprovechar los aguayos para hacerlo doble codazo para el mosquito de la merced lo tienen ahora sí que idem es decir a sus pies venga don Pedro no le dé tiempo al mosquito porque ahí viene fuerza guerrera y no trae buenas intenciones don Pedro castiga este muchacho imberbe que aunque sea Viper sí se ha pasado de listo con don Pedro porque hasta un botellazo le ha estrellado en plena frente de por sí ya marchita no por los años sí por las heridas que le han dejado mil batallas por las huellas del tiempo en el cuadrilátero son sus más grandes trofeos que le han costado lesiones como quedar inválido seis meses en fin vean nada más y su hijo siguiendo esa senda estamos frente al luchador que más quiere la gente no creo que en el mundo aquí está vean esa imagen legendaria no creo que en el mundo de la lucha libre haya un luchador al que se quiera más que al perro aguayo y tanto sufrimiento por parte de su familia también sí 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 tanto alejamiento una familia muy unida y lo adoran a pesar de todos los alejamientos etcétera un trabajo muy difícil el del señor aguayo de estar poco en casa y mucho fuera aquí por lo pronto al ataque mi guagua vean nada más como pone a fuerza guerrera también un señorón de la lucha libre un hombre de negocios uno de sus hijos no me acuerdo el nombre ah que sí ya zacatecana le acaban de poner en pleno vuelo y va con la lanza ay castigo a las costillas así ha fracturado a luchadores el perro aguayo para quienes piensan que es nada más mátalas callando y aquí está rindiendo a fuerza guerrera pero esto como es dos contra dos pues todavía no no concluye sí efectivamente pero no va a tardar no va a tardar y sabes por qué porque ahora hay dos técnicos contra un rudo también lo señalo pero ya se cansaron los aguayo de tanta de tanta maldad y de tanta de tanta golpiza aquí están enderezando ya la brújula y también están enderezando el reloj con manecillas no 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 ese no porque si no ya nuestra religión no puede ser la indecencia caray que manera de desducar tienen los aguayo al 1-2 hay cuerdas hay cuerdas hay cuerdas ganan ganan bien pero hay cuerdas perdón no 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 perdón ganan no o sea no es culpa de ellos no fresca y quizá la panorámica estás bien de Pepe de Pepe Casas no sea la idónea ganan los señores aguayo pero de que existe ese prietito en el arroz te digo te digo una cosa fue muy inteligente Don Pepe Tropicasas era mejor ya rendirlo porque si él dice hay cuerdas lo llevan al centro y lo van a seguir castigando y ahorita estarán abiertas las tiendas sí ahí en el centro sí están abiertas todas ah bueno todas porque está triple A mira siguen castigando a fuerza guerrera bien bien planteada la batalla esa es la repetición los momentos más importantes los momentos sobresalientes el hijo del perro nunca lo piensa se va sobre fuerza guerrera apuntalando ayudando a su señor padre perfectamente esa fue esa fue la defensa la lanza que bien que bien hacía la lanza Don Pedro en septiembre Galavision te trae en vivo desde Egipto los partidos finales del campeonato sub 17 viva la emoción viva la juventud los cuartos de final las semifinales y la gran final se juegan solo en Galavision y todo comienza este domingo a las 9 de la mañana es de 6 pacífico el coctel de jugo de tomate clamato es tan delicioso que va con todo sus jugosos tomates y ricas especias se combinan en un sabor exuberante tómalo cuando quieras que con clamato todo va mmm se ve sabrosísimo pero ya viste que te vas a tomar después para que tu comida tenga más sabor a México acompáñala con jarritos porque ya sea de tamarindo limón o mandarina solo jarritos sabe a jarritos encendida apasionada ardiente solo Miller y en draft incandescente flamante solo etiqueta negra especialmente filtrada en frío fogosa sufocante fosforescente solo Miller y en draft la más fría cálida en vivo edición especial marco antonio muñiz alberto cortés y armando manzanero este martes a las 9 f6 pacífico por galavisión la cadena con los partidos finales del sub 17 de lunes a viernes galavisión le invita a disfrutar de un nuevo día en el este y centro del país almuerce con nosotros y en la montaña y el pacífico acompáñenos después del desayuno cada día es un nuevo día lleno de alegría música noticias y sobre todo buen humor césar costa y rebeca de alba le esperan a las 12.30 del mediodía este 9.30 de la mañana pacífico de lunes a viernes solo por galavisión de lunes a viernes ríase con las locuras diviértase con los enredos y comience su día con su amiga más cómica anabel a las 11 de la mañana este 8 pacífico por galavisión con alma latina los gómez son una familia muy divertida y solo galavisión le trae todas sus aventuras en dos horarios ríase con ellos a las 12 del mediodía este 9 de la mañana pacífico y luego a las 6.30 este 3.30 pacífico de lunes a viernes es su pasión su vida ha sido todo la lucha le ha dado mucho y también le ha privado de muchas cosas al inicio de la tercera caída vemos la corretiza que le ponen como si le hubieran gritado al Mosco ahí viene la Julia y lo espera una silla no para sentarse obviamente en el inicio de la tercera y relampagueante caída a ver don Fernando Anaya Albert Salazar ahí en el estudio como dice tercera caída gracias ahí están los rayos y centellas ahora si fue para otro lado ahora si muchas gracias que respetuoso eres Arturo nunca cambies nada más porque eres de ese club ah mira ya esto se va a poner muy violento quitan a don Pepe Casas del camino y aquí está vean nada más es que los aguayos quieren oportunidad por el campeonato nacional de parejas en el torneo de cuatro caminos cuando fue la eliminatoria entre ocho evidentemente parejas ellos fueron los finalistas estos cuatro y ganaron Mosco y Fuerza Guerrera y aquí está el golpe de antebrazo bueno a la nueva persona con las nuevas autoridades que vayan a ingresar de de a la comisión de lucha pues que sea alguien que sepa no por lo menos porque luego son designaciones dicho con todo respeto para amigos pero pues de dedazo si hombre gente que nada más ahí llega y no hace o no sabe absolutamente nada el deseo el deseo es que si si para evitar fraudes mira porque por ejemplo nosotros no solamente lo denunciamos lo hicieron todos los periódicos lo del fraude del volador luchando como la super parque y sabes que hicieron para pasarse de listos a King Balam lo pusieron como super parca o sea ya no engañan a nadie entonces por eso se necesita una persona en la comisión que no se preste esos engaños y que le diga a las demás comisiones bueno por lo pronto nos vamos con el crush perdón señor aguayo perdón señor fuerza guerrera pero es que hay asuntos que indignan y de acuerdo sigue la batalla estamos a la altura de la tercera caída palanca los brazos jalando el perro aguayo bien aparece el mosco para romper el castigo no se mete el hijo del perro el juzga que tiene que aguantar ahora el puente olímpico le pregunta al perro se rinde no hombre para rendir al perro aguayo se necesita más más que eso ahora si ingresa el hijo del perro aguayo oye que bravo eh pues si la sangre llama se llegó a salvar a su compañero en este caso mira este supleo olvídate de la sangre el puente olímpico las puntas bien hecho uno dos solamente dos ya más allá de la sangre es tu compañero en este momento olvídate que sea su apá es su compañero de esquina y no quiere perder y este es el líder de la rudeza fuerza guerrera que se consagra más porque trae azul y grana mira que estacas no las consignas Arturo porque la cegadora pues si ya la estás consignando tú para que dos veces lo estaba riendo y ahora las tijeras las tijeras para rubricar estos lances ahí ahí quedan tres lances ligaditos Arturo lo hizo muy bien el hijo del perro aguayo y voy en contra de Junior es Pedro Aguayo hijo bueno pero ustedes tienen todo el derecho de decirlo así que vámonos este hombre que es pasión y polémica es de los luchadores que más contacto tienen con el público aquí se pedía un foul pero pues no lo consigna el árbitro aquí no metería las manos al fuego fíjate no me consta plenamente que no haya sido pero pues aquí un crotch no lo marcó el referee y él está más cerca mejor ubicado que nadie don Pepe Casas y claro usted porque tiene esta imagen de nuestros compañeros de la unidad Westar de Guadalajara Televisa Guadalajara trasladándose a Aguascalientes uno dos cuántas horas son en carretera perdón de Guadalajara para acá cuatro horas con la unidad de control remoto evidentemente una muy buena autopista ay caray tres horas manejando el ingeniero de la unidad y con el arrullo al arroz Ronene ni se siente dos 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 arrulladas no ni se siente ni se siente el tiempo aquí por lo pronto están bajando al perro Aguayo le toca bajar a Mosco de la Mercedes entra el hijo del perro Aguayo vamos a ver este castigo lo enreda totalmente aunque no es una enredadera sí está y hay espaldas planas dice Pepe cuento cuando tenga la certeza dos se logra zafar y también había espaldas del hijo del perro que quede claro para que veas que tratamos de ser objetivos solamente lo que vemos a veces nos podremos equivocar pero es sin dolo ¿estás de acuerdo? sí muchas gracias muchas gracias nunca cambies ahora Fuerza Guerrera pero ¿quién invitó a Fuerza Guerrera? tú dices que está bien el relevo y si tú lo dices pues yo aguanto yo no he hablado por si hablas bueno por lo pronto tenemos Fuerza Guerrera magnificando su trabajo le dan un reguilete y le concluyen con quebradora le tuercen toda su humanidad pide relevo al Mosco no lo van a dejar que ingrese vamos a ver se pone de espaldas pues no, no, no ingresó el Mosco de la Mercedes y el que se ingresó hace relevo y tampoco hubo palmotazo pero lo hizo y no hay aquí no estoy renegando como tú Andrés es el Perro Aguayo que se va a enfrentar al Mosco de la Mercedes no tienes por qué renegar a sus pocos años es un privilegiado ¿no? porque tener como rival mira nada más el Perro Aguayo hasta beso le da en la mano que no haga eso que no haga eso Don Pedro hombre no pues mira se la sabe si que lo haga es lo que decíamos es que a los 20 19 años que tiene el Mosco es hasta un privilegio tener como rival al Perro Aguayo pero ya que estás ahí tú como joven le quieres demostrar que tienes agallas que tienes coraje pantalones corazón y mucha fe en derrotarlo y es lo que está haciendo aquí le ponen un medio cangrejo me sorprendió ya es un cangrejo completo cangrejo 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 está jalando no se va a zafar el Mosco no pero ya apareció Fuerza Guerrero no perfectamente el hijo del perro llega y para en seco a Fuerza Guerrera no está pareja la batalla creo que los técnicos tienen la sartén por el mango es solamente apurarse y ya pensar en la rendición pensar en una llave que le dé la victoria a Don Pedro aquí está la salida y que es lo que va a intentar su hijo que es lo que van a hacer con Fuerza Guerrera van los dos los dos contra él ya está muy enojado Fuerza Guerrera y no es para menos lo dejaron solo lo llevan al juego de cuerdas y aquí está la pasada una pasada bien solamente ahí dejándolo caer y después floquito y cooperando nada más como dice Doña Jorge Rivero a la cual le mandamos un saludo muy cariñoso ayúdanos ayúdanos Fuerza Guerrera se equivocaron se equivocaron evidente que jamás lo iba a querer el perro Aguayo porque no se enoja el perro Aguayo y se vuelve rudo no hombre que si que pruebe Andrés nada más déjalo igual tú pero por qué va a probar igual tú alguna vez probaste el tequila algún día lo tenías que probar así mira aquí están rindiendo al perro Aguayo aquí lo están rindiendo y como no ha subido el hijo dijo que falta uno aquí va el hijo el perro Aguayo es muy bravo el Fuerza Guerrera yo creí que no iba a intervenir pero ya ha rendido uno hay que darle al otro y se puede ahora sí se puede con los dos no sí qué difícil se puso la batalla pero aquí está el coraje está el coraje y parece que va a regresar la lanza emulando a su señor padre mientras el uno el mosco está distraído tres segundos el mosco estaba distraído peleando con el perro Aguayo discutiendo y ni cuenta se dio la rendición qué clase de suplex sí aquí lo tiene dos dos segundos dos segundos fíjate dos figurones rendidos dos súper promesas adentro aquí es donde tendrá que pensar el hijo del perro uno dos lleva por el tres lleva por el tres sí de veras prometido nada más porque tú lo dices y creo en ti porque eres del club lámpara sin luz y tu religión es de indecencia mira lo jaló Fuerza Guerrera lo jaló Fuerza Guerrera y ya está rendido tiene que descalificar don Pepe tiene que descalificar no como no lo viste sí lo viste Arturo yo estaba Arturo que no viste yo estaba volteando a ver si un cubetero nos trae una soda que es un calor qué cubetero entonces fíjate por favor vamos a ver qué es lo que va a intentar bueno ya acabó la batalla no pero está por acabar está por acabar medio cangrejo jala jala el hijo del perro jala se mete Fuerza Guerrera sí lo viste verdad sí lo viste ahí sí pero también se mete el perro Aguayo ya los dos están rendidos bueno y están bailando un oso pero sabroso y un foul y el perro ahora pues a ver si por intervención del perro no descalifican a su hijo evidentemente va a ser así espérame no no puede descalificar no puede descalificar el atlante y llega el Picudo pero no puede descalificar hombre si ya están rendidos tanto Fuerza Guerrera como el perro Aguayo no se rindió Mosco de la Mercedes bueno no pero a qué entra Picudo también eso sí pero ya terminó la batalla pues porque trae un pique muy grande con el hijo el perro Aguayo acuérdate que le quitó la máscara pues sí pero no tiene que hacer nada nadie lo invitó nadie lo invitó y ya está llevando vean a Pepe Casas dice qué rayos y recontra rayos pasa y en una pelea pero callejera en serio quiere intervenir Fuerza Guerrera deja que estos aplaquen sus ánimos y el perro Aguayo nada más viendo cómo se desempeña su hijo no interviene tampoco quiere separar pero ya tampoco deja que intervenga nadie este es un trompo derecho y vamos a esperar ya anda Jesús Zúñiga por allá por el cuadrilátero a ver vamos a escuchar a Jesús bueno pues aquí la bronca está en serio está en serio esta bronca decía yo que en serio en serio está esta bronca porque mira la intervención del Picudo aquí lo tengo muy cerca mi querido Picudo no te vayas Bosco de la Merced oiga por qué interviene al final ya habían descalificado a los técnicos mira señor tengo que acabar con la carrera de este señor y más con la de ese escuique porque él para nosotros no es nada ni nadie oye pero te quitó la máscara en el toreo son ídolos de pueblo y no valen nada ni ustedes tampoco valen nada bueno y también tenemos aquí justamente al Bosco de la Merced usted con fuerza guerrera son campeones de parejas no les parece justo que ya le den una oportunidad al perro Aguayo y a su hijo no 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 porque primero este ya es un rucu que ya se va debe de ir y el otro es un chamaquito que no sabe ni luchar lo que debe de hacer es irse a la escuela para que te eduques porque esto es cosa de hombres y siempre andas llorando con tu papá pero hoy no ganaron bien fue descalificación Bosco de la Merced tú eres integrante de los Vipers es momento de jugarse más que el campeonato la máscara contra la cabellera yo creo que no es pieza para mí pero esto no se va a quedar así y donde los vea no se la van a acabar ya lo dije y yo no soy de bla 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 yo clumpo en el ring bueno aquí tenemos a los Aguayo vamos a preguntarles cuál es su opinión estuviste a punto de ganarle tu padre está sensacional y creo que tú en un inmejorable momento es instante ya de lanzar un reto más concreto gracias que hicieron rudezas y la estuvieron mira Bosco tiene tu máscara y tú Picudo vete a jugar la cabellera ahorita bueno las palabras ahora de Don Pedro cómo ve la templanza de su hijo mi querido Pedro listo órale 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 cuidado hijo Don Pedro bueno mi querido Don Pedro Aguayo es momento de que ahora sí se juegue en algo pero serio claro que sí nos jugamos las cabelleras contra su máscara y las máscaras del Mosco y el otro mosquito ese y lo que sí necesitamos pero ya es el campeonato nacional de parejas porque ese es de nosotros porque un campeonato debe de estar con hombres pero los campeones somos nosotros bueno pues ahí está el reto señoras y señores los campeones dicen que no los retadores que le pongan fecha esto es verdaderamente emotivo se la dará la oportunidad a los Aguayo eso lo responderá el tiempo está muy claro está muy claro la rivalidad el perro Aguayo y el hijo retan a fuerza y al Mosco bueno vamos a la repetición tú crees que acepten quién sabe pues quién sabe porque los duelos crecen y te calientas y vámonos aquel hijo del perro estaba haciendo el empate y luego esto es lo que cuenta Pepe Casas que el perro Aguayo descuenta al Mosco y llegan los dos y los va a descalificar bueno pues es la ley que impera Andrés pero esto ya se había vivido o sea no fue parejo don Pepe Tropicasas ahora es malo no es malo simplemente se le fue la batalla como a cualquiera como te hubiera pasado a ti le hubiera pasado a él le hubiera pasado al otro a mí no porque no soy referee aquí estaba el conteo de dos pero las intervenciones esta ya había acabado la batalla este vino por su tanda de golpazos dijo ahí voy con Aide León quien trabaja en la dirección de deportes y dijo nuestra queridísima Aide es día de la tanda y le toca al picudo y vino por lo suyo o te tocaba a ti a ti cuando te toca siempre la recibes Arturo es Aide vas a ver con Aide bueno pues nosotros estamos felices de servirle triple A la imagen que según el Ibope es la empresa con mayor rating en la lucha libre en México está a través de su casa su canal fin de la próxima a ti a ti